Buenas y bienvenidos a Hogwarts Legacy. Continuamos justo donde lo dejamos. Fuera de cámara, apenas he hecho nada, aparte de ponerme estas horribles gafas y hacer pues todo lo que tiene que ver con los animalitos y con algunas pociones, algunas cositas, lo típico. Cosas bastante aburridas porque no hace falta que las veáis. A ver, aburridas para vosotros. A mí estas cosas me entretienen un montón, pero vaya, que no tiene que ver con la historia ni con nada relevante. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a hablar con Poppy porque recordemos que todavía tenemos un huevo de dragón entre nuestras manos, todavía no sabemos muy bien qué hacer con él y vamos a hablar con Poppy a ver qué es lo que nos cuenta. Por otro lado, seguramente, si no continuamos con la trama del huevo de dragón, iremos a ver a Lodgoth. Bueno, tenemos que hablar con Amit porque el plan del yelmo no funcionó para que retomara la confianza de Ragnok, que es pues el duende este superpoderoso que nos está molestando bastante. Entonces ahora tiene otro plan. Yo sigo sin fiarme de este duende, la verdad, yo no me fío para nada, pero ya veremos esto cómo acaba. Y después tenemos también que ir con Sebastian. No sé si va a dar tiempo a hacer todo, pero lo que podemos hacer es ir tirando ya para hablar con Poppy. Así que, let's go. El tema de los animales mágicos me está llamando mucho la atención. Estoy empezando a criar con bastantes especies. De momento estoy criando ahora con un hipogrifo y con el primer pajarito que pillamos. Estoy criando con él también y estoy haciendo más crías del caballo este que solo puedes ver si has presenciado la muerte y todo eso. También sigo criando. Ya os contaré qué tal me va con todo eso. Y ahora, venga, vamos allá. ¿Quién es este? ¿Es uno random o...? No te he hecho esperar mucho, ¿no? En absoluto. Al revés, si hemos dormido aquí, en el suelo, esperándola a ella. Me dijo que esperase un paquete, pero parece que ha olvidado enviarlo. Tampoco me ha enviado una lechuza esta semana. Estará ocupada con su investigación. ¿Qué es lo que te enviaba? Un pienso que ha estado elaborando. Iba a dárselo a la profesora Hauwin para los que ni se han hecho. ¿Qué tipo de investigación hace? Cambia de una semana a otra, pero siempre son criaturas. La otra semana estaba con los nudos de las patas de los Plimpies. ¿De los Plimpies? Ostras, me he quedado igual, la verdad. ¿Qué has averiguado de la dragona que estabas rastreando? Me he dado cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo. Así que al marcharse del centro, Colacuer no habrá ido directa a su nido. Regresé a la tienda y rastré su vuelo. ¿Cómo se localiza a una dragona cuando se ha ido? Copas de árboles, marcas de fuego y cosas así. Lógico. Bien hecho. Desde luego sabes lo que haces. No estoy segura, pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir. He pensado que vayamos a verlo de primera mano. Por supuesto. ¿Nos vamos ya? Si no te importa. Quiero ver cómo le vas y, después de todo, llevar a puesto un collar. Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo. Me encanta que nosotros le decimos, eres muy lista y llevamos esas gafas ridículas. Creo que la encontraremos aquí. Es el típico terreno donde las crías sanitarían. Diría que así fue como los furtivos la encontraron. Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones. Igual la cazaron a ella antes que al huevo. Por si los dragones no fueran ya bastante duros, imagínate si están incubando. ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí, sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse la piel de un furtivo. ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo. Sí, eso si no nos chamusca por el camino. Haces que parezca sencillo, pero no olvides que es un dragón. Los hébridos pueden ser agresivos, pero también astutos. Cuando le mostraste cómo escapar de la tienda, lo entendió rápidamente. Entenderá por qué estamos aquí en cuanto vea su huevo. Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez. Supongo que no habrás pensado en quedártelo, ¿verdad? No, le pertenece. Si me lo quedo, no seré mejor que los furtivos. Si tienes razón y está aquí, ¿cómo le devolvemos el huevo? Lo más seguro es que tenga el nido en el centro de la guarida y que lo esté vigilando. Me imagino que será la zona más chamuscada que veamos. Es que no me puedo tomar en serio nada con estas gafas, tío. Pues venga, busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo. Maravilloso. Si nos ve volando, lo podría considerar una agresión o tomarnos por comida. Lo más seguro es ir a pie. Tú eres la experta. Te sigo. No la perturbemos. Está claro que ya ha sufrido demasiadas penurias. Cuando digas, estoy lista. Ahí está, sobre nosotros. Ha llegado a casa esa. Ah, bien. Parece que no la encadenaron como al resto de los dragones. Sí, bueno. Poppy está súper emocionada y súper feliz en plan... Ha llegado a su casa o no sé qué. Y yo estoy en plan... Que no me muerda. Que no me muerda. Estoy así, en mi cabeza. Collar no lleva. El collar no lo lleva, que es lo único positivo. Por si sirve de algo. Creo que aún no nos ha visto. Bueno. Esperemos que siga siendo así. Al menos hasta que acabemos lo que veníamos a hacer. Si no nos ha visto, vale. Ah, por cierto. He mejorado bombarda. Ahora se supone... Que pega bastante más. Bombarda ahora pega más... Y hace una explosión en área. Que es una de las mejoras que he pillado. A ver... Sí, es que siempre hay cositas. Bueno, quien quiera leer esto, que lo lea. Es increíble. Desde lejos. Es increíble. Desde lejos. Así me gusta. Nuestro personaje por lo menos... Reparo. Fantástico. Nuestro personaje por lo menos tiene la cabeza donde la tiene que estar, en mi opinión. Porque la Poppy confía demasiado. A ver, que no creo que nos ataque ni nada si devolvemos el dragón. Digo el dragón. El huevo de dragón, pero... Me pregunto si tendrá buena vista. Aún así... ¿Qué has dicho? Supongo que los furtivos la alimentaban mal. Así que desde lejos probablemente nos tome por ovejas. Los hebridos aman las ovejas. Qué suerte la nuestra. Vaya. Pues... Está bien, supongo. Lo malo es que cuando nos acerquemos nos verá bien y... Eso ya será otra historia, ¿no? A ver, un poco preocupado estoy, pero sé que no va a pasar nada. Seguro que no pasa nada. En plan... No creo que palmemos aquí, así que... O con ganas de pelea. Sí. Oh, ahí hay un cofresillo. ¿Veis? Por eso muchas veces... Miro a mi espalda. Que a lo mejor más de uno dice... ¿Por qué siempre miras detrás de ti a los lados y demás? Pues por estas cosas. Silencio. ¿Qué es eso? ¿El qué? Hostia. Hostia. Soltea la dragona y acércate más al nido Así, ahora Ahora voy A ver ¿Pero por qué no me puedo mover? ¿Pero quieres levantar? Me cago en la madre que te parió Se me había quedado enganchado ahí Agachado y no me dejaba hacer nada A ver Corre Uf Un poco falso esto ¿Por qué no se agacha? Ahora Le cuesta Y no es buen momento para que le cueste Uf Vale No podemos usar Protego ni nada Si nos pega Si nos pega un bolazo en la cara Yo no sé Si nos mata Seguramente sí Popi hija Deja de intentar animar Porque literalmente nos está bombardeando Y la popina Solo tenemos que ir hasta allí Nada hija Nada Pues yo creo que se pasa de caldez A total Es una tontería Ahí está Podría intentarlo Pero creo que ya es tarde Ahora creo que ha tirado tres Uy Vale Vamos vamos ¿Por qué estoy enganchado aquí? ¿Por qué estoy enganchado aquí? Uf ¿Veis? Nos tendríamos que haber quedado con el huevo Estamos bastante locos la verdad No hay ningún puente bien Reparo Bueno no te preocupes Porque con el poder de la magia Todo se arregla Vale Si devolvemos el huevo Con algo de suerte Podremos salir sin mucho alboroto Ala Huevo colocadito Oh oh A ver Espero que ahora Que verá el huevo No nos reviente Que verá el huevo Menos mal Has sido brillante Has visto que inteligente Y no nos ha hecho nada Madre de Dios Hombre a ver Intentó matarnos Bastante generosa de verlo Intentó matarnos varias veces Hasta que vio el huevo Creo que entonces Empezó a cogernos cariño Lo importante es que Hemos sobrevivido Y le hemos devuelto su huevo Gracias por acompañarme No te culparía Si quisieras volver al castillo Y olvidarte de todo Lo que tenga que ver con dragones Pues lo he pensado La verdad ¿Deberíamos volver? ¿Qué opinas? Vamos Después del rescate De la dragona Del centro Colacuerno Siento que los furtivos Podrían echarseme encima En cualquier momento Fuera del castillo Es comprensible Les hemos saboteado Su recinto de lucha Y robado un huevo De dragón Cierto ¿Y por qué no habremos Sabido de ellos? ¿No les pega Dejar las cosas pasar? A menos que ¿Qué? A menos que No lo hayan hecho ¿Cómo no me he dado cuenta? Tenemos que irnos Necesito mandar una lechuza Claro No nos atacan a nosotros Pero a lo mejor Han ido a otro sitio Lo más seguro Lo que se me ocurre Es dónde Porque en Hogwarts No creo Vale Pues de momento No sabemos muy bien A qué se refiere Pero parece que La misión ha acabado ya Bueno Pues aquí tenéis La cadena de misiones Del dragón La verdad es que Para ser una secundaria Está muy Pero que muy guapa Y ahora Vamos con Lo del duende Por ejemplo O vamos con Sebastian Es que lo de Sebastian Como que sigue un poco La última trama Que estábamos siguiendo Ya que aprendimos El hechizo imperdonable Y todo eso Y lo de la Iba a decir la reliquia Bueno Ya sabéis Lo que encontramos Por allí El tótem Este Creo que se llamaba En fin Pues Vamos para allá Vamos con Sebastian Más que nada Por eso Porque como tenemos La trama un poco Más fresca Que la otra Porque Lo otro No hay mucho Que comentar Simplemente Recuperamos El yelmo Que era importante Para los duendes Pero no ha sido Lo bastante importante Como para que Ragnog Confíe En el duende este Que estamos Ayudando Entonces Simplemente Ahora tendremos Que ir a hacer Otra cosa Y ya está No creo que haya Mayor misterio Que ese Pero La trama de Sebastian Si que la tenemos Fresquita Que literalmente En el anterior episodio Conseguimos Imperius Y Y el tótem Este Lleno de misterios Porque aún no sabemos Qué es lo que Va a pasar Con todo eso Y Sebastian Por cierto Pequeño inciso Sebastian Yo creo que se le está Yendo la flapa O sea Cada vez Está más loco Y Me preocupa Me preocupa Bastante Me preocupa bastante Que termine Siendo Un Voldemort 2 Honestamente Bueno Ya veremos Cómo se desarrolla Todo Pensé que mi lechuza Podría despertar Tu interés He venido Lo antes posible He estado tan Preocupado Por toda la situación Con hominis Y las catacumbas Por no mencionar La reacción De mi tío Que casi me olvido De qué fue Lo que me llamó La atención De ese tríptico Este es el paisaje Pintado en el lienzo Que quedó en él Es increíble Conoces bien esta zona Y mientras te esperaba Exploré los alrededores Y descubrí una mina Abandonada cerca Rodeada por los seguidores De Ranrock ¿Crees que hay alguna conexión Con el tríptico? Ni idea Pero tal vez La estén registrando Como hicieron Con el castillo de Rookwood Y la mansión de Isidora ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a pelear Estoy harto de ir Sneaky A todas partes Vamos a enterrar enemigos Muy bien Y aún tengo esa runa Que encontramos en el tríptico Si hay una conexión Sospecho que veremos De nuevo ese símbolo Ala Vamos Con dos cojones Que tenemos a Sebastián Que podría salir mal Pero antes Vamos a pillar Los ópalos Que si hemos de decorar Nos van a hacer falta Que ya os digo Un día de estos Que me apetezca Voy a esto Toma Ahí va ¿Pero por qué no le he hecho daño? Aquí escondido No me van a dar Toma Uno menos Ahí va Y aparte es más experiencia A ver si nos curamos Y nos ahorramos la poti Sí, nos estamos curando Estoy pensando que La primera rama Ya como que estos hechizos Se han quedado Un poquito flojos ¿No? No sé Por lo menos es la sensación Que me estoy llevando De todo esto Que ya no los uso tanto Prefiero usar bombarda Y cosas de esas Los nuevos hechizos Allí hay alguien Lo gracioso es que me está viendo Pero yo a él no ¿Qué está pasando? Hay veces que Los enemigos Como Como que rebotan ¿No? Rebotan en sitios Y el juego cree que Le he estampado Contra algo Y reciben daño Por cierto Mirad la cantidad De potis Que tenemos Vamos a empezar Vamos a empezar a usar potis De hecho Ahora voy a Chupar una poti Para pegar más Discreción Toma Bueno Esquiva Bien Pero no me puedo mover Se acabó la fiesta Divertido es relativo Pues sí Y eso ha sido Relativamente divertido Oye pues se ha notado Bastante la poti Se ha notado Mucho Creo que hemos pegado El doble Aunque ya os digo Se me acaba el efecto Aún estoy lento Tirando hechizos Es que tengo Tantos hechizos Y a lo mejor Hay dos o tres enemigos Con Varios escudos Uno me ataca Y todavía no estoy Cómodo Jugando Pero vaya Cuando pillas Vaya por dios Le he cortado el diálogo Sin querer Cuando pillas el ritmo Del combate Está bastante guapo A Sebastián Que me decías guapetón ¿No? ¿Ya te has enfadado? Normal Yo también me enfadaría Si me cortaran En fin Para bien o para mal Aquí estamos Poti Y boom Dios Que si pegamos más Esta mina parece una tumba ¿Habéis visto eso? Ya veo por qué Confirmo Qué locura gente Es que es una auténtica locura Que hemos quitado 1100 Que se dice pronto Se dice pronto Quitar 1100 Vale Vamos para allá Busca el símbolo Rúnico Que ya os digo Hacer la puñeta Runrock Nos viene bien Uy las arañitas Ahí las arañitas Bombarda Vaya por Dios Vale Por cierto También Desmayus hace daño Ahora Lo cierto es que Cuando te pones Claramente creen Que aquí hay algo Que quieren Cuando te pones Esto Algunos talentos En plan Te curas Cuando Haces esto O O sea Te curas Cuando matas Recuperas Magia Magia Antigua Vale Cuando Cuando matas Cuando bloqueas Cuando esquivas Es que al final Tienes tantas cosas Que los combates Se vuelven Bastante más Fáciles Pero Después también Tienes más hechizos Con que necesitas Saber Cuando tirar Los hechizos También Entonces yo que sé Es una mezcla Un poco de todo Sube Un poco la dificultad Porque también Tienes más hechizos Que usar Pero también Es más fácil Normal que a la gente Le den miedo Las arañas Será por Las patas O los ojos Bombarda O los colmillos Venenosos Cualquiera De sus Extrañables Cualidades Sí O porque Te matan Y te cuelgan Para comerte Después Eso también Puede influir Un poco Sebastián Aplastante Debería haber pensado En invocar escaleras Rebelio Ah mira Por ahí Podemos Podíamos ir Dale ahí Hombre Rebelio Ah bueno Sí de hecho Es por aquí Estamos yendo bien A ver Aquí hay una bolsita Con pasta Voy a encender Esto Porque sí Ah no se enciende Vale O seguimos Por aquí hay algo Porque parece que sí Ahí va A lo mejor Por eso no he podido Quemar Aquello de allí Ahora que lo pienso Bueno Ahora ya A ver Un cofresillo Ya no estoy Haciendo caso A las arañas Que hay por ahí Porque como no Me dicen nada Pues yo no les hago caso La verdad Otro cofresillo Y ahora sí Vamos a reconstruir El puente Anda que Sebastián Ya podrías tirarte tú Un reparo O algo Sí tal vez Podrías tirar tú Un hechizo Uy un momento Que la sensibilidad Del ratón Se me ha ido Ahora Ahora sí ¿No? Ahora Estos están muertos Y no he sido yo Vale Ya sabemos quién ha sido La maldición De imperios Es demasiado Hemos librado Al mundo De otra araña Esta noche Dormiré mejor Rebelión Nos dan bastante Poti Por ahí abajo Hay cosas Ah no De ahí es donde venimos Vale Sí No hay nada importante Pues venga Seguimos Otro gorrito Por aquí es por donde Tenemos que ir A ver Por aquí que hay Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Vale A ver si por aquí Hay algo Sí Un cofrecillo Vale Ahí Ahí hay un cofre Tocho Me parece No, 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 no Necesito lumos Madre mía Es decir yo No te preocupes Que el Sebastian No tirará lumos No te preocupes Lumos Lumos Vale Cofre tocho Que pones un trado aquí Oh, bien Venga Continuamos Después Después miraremos Esto Las gafitas Legendarias Me cago en Qué susto me has dado La hemos explotado De una Aún no hemos visto Ni un símbolo Creo que vamos a tener Que dejarlo de las runas Un momento Rebelio Tenemos otra pelea Entre manos Buah Hay muchos No llego Ahora sí Y bombazo Vaya por Dios Justo le he matado Dios Esta pa' nosotros Coño Vale La dejamos ahí Tontita Dios Es que son Muchas cosas Tío Este pa' nosotros A ver Tontito Hemos despejado La sala No sé por qué El valor es cosa De Gryffindor Tienes un serún Vamos sobrados De ello Y es mucho más divertido Luchar con nosotros ¿Qué está pasando Por ahí? No paran de saltar Cosas volando Mira A ver Ahí que Vale Aquí hay otro Sí Ahora sí que podemos Mirar Todo lo que hay Vale Vale Ya tenemos despejados Todos Ahí podemos Usar eso Para escalar Supongo que sea Para Mirar aquí ¿No? Sí Supongo que sí A ver un momento Si hacemos esto ¿Se abre? Sí Pero Quiero investigar Esto de aquí Vale A ver aquí arriba ¿Es necesario? No Pero Igualmente Pues no No había gran cosa Una pena A ver Sí No había gran cosa Bien Pues vamos a recoger El loot ¿Os estáis fijando Que los combates Cada vez Hay más y más Y más enemigos? Es una locura Al final La cantidad De 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 enemigos Que hay Menos mal Que usamos Imperio Para esto Controlar A uno de ellos Fuerte Y tenemos un Compañero Entre comillas Muy grandes Oye pues Hemos descubierto Esto muy rápido ¿No? A ver Diario de Isidora Me sentía Como en Una Ni En una neblina Acuosa Al abrir los ojos Cuánto tiempo He pasado inconsciente Solo recuerdo Su mirada Vacía Sin rastro de dolor Sí Pero también Recuerdo notar Una pequeña sensación De euforia Al ver Cómo Desaparecía El dolor Pero luego Todo ha empezado A dar vueltas Creo que me golpeé La cabeza Al caer No noto Ni veo Ninguna marca Pero me duele Horrores Solo espero Que no sea La muerte negra Al menos Ya no sufre ¿Qué tienes ahí? Uf Es el diario De Isidora A ver si nos ayuda A desvelar más De este misterio ¡Rebelio! Ya os digo Que no me gusta Nada ¿Por dónde va esto? Sebastián He encontrado algo Un trozo de lienzo Genial Al final No nos hemos esforzado En vano Pero Hay algo en este lugar Que resulta extraño Es verdad Trozo de lienzo Por si no os acordáis En la bóveda Se abrió esto Iba a decir un cuadro Pero bueno Que había un mueble ahí Se abrió Y nos faltan Trozos de lienzo Y ahora tenemos uno Si el tríptico Nos condujo aquí Para encontrar este trozo De lienzo Podemos asumir Que Isidora Morgana Que estuvo aquí Parece que ha estado En todas partes Pero si usaba la bóveda Además de la bodega Bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo Detrás de crípticos Símbolos rúnicos Y de una magia antigua Que nadie más que tú Podría ver? Isidora y Percival Rackham Otro de los guardianes También veían rastros De magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada el nombre Suyos son algunos De los recuerdos que he visto No creo que él Y Isidora Estuviesen de acuerdo En cómo usar esta magia Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo De vuelta al tríptico Quizás las respuestas Estén ahí Este lugar es extraño Sin duda Pero me fascina Ahora Para el viaje de vuelta De aquí a Hogwarts A no ser Que encontremos Otro pasadizo a la bóveda Echemos un vistazo Por ahí Ah vale Iba a decir Iba a decir Lo único que queda mirar Literalmente es la escoba esta Que se mueve Y justo delante Pum La bóveda Pero claro Ya son Dos veces Que hemos podido viajar Directos a la bóveda Es que esto ya no es casualidad La bóveda tiene que ver Directamente con Con todo esto de Isidora Y la magia antigua también Dime que reconoces la ubicación En el trozo de lienzo La buena noticia Es que sí Dime las malas Nos esperan más problemas Bueno eso como siempre Los problemas no Nos persiguen Y los buscamos Las dos cosas Le ponemos ganas A la vida Conozco esa costa Ranrock se ha hecho Con una enorme mina Y sus alrededores Maron Gwyn Ha sufrido por ello Es tan horrible Como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No Esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien Que nos ayudará A ir por delante ¿A quién? Yo confío en Sebastian Al cien por cien A pesar de que creo Que se va a torcer Esto me da igual Yo confío en él Así que Pa'lante Un duende amigo No quiere tener nada Que ver con Ranrock ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron A mi hermana Para que se callase Mejor verla Y no oírla Dijeron Ya Pero no todos los duendes ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas De Felcroft? ¿Has olvidado la mina Que acabamos de pasar? No, Sebastian Lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué hacer caso Alguien tan ignorante? No estás pensando Con claridad Lo cierto Es que sí Lo cierto Es que Es que las dos respuestas Me parecen buenas La verdad Quizás tu tío No se equivocase Sobre ti ¿Pero por qué le dices Lo del tío? Claro que sé Cuando parar Increíble Increíble Yo no le habría contestado eso Yo pensaba Que la respuesta era Te estás pasando En plan Te estás pasando Conmigo Y con el duende Que no conoces Porque Por eso No conoces al duende Y te estás pasando conmigo Después de todo Lo que Te estoy apoyando ¿No? Pero claro De repente Nuestro personaje Le acaba de soltar Que su tío Tiene razón Es que no sé Que tiene No sé por qué Ha respondido eso La verdad No le veo mucho sentido A ver Debería hablar con Poppy Y averiguar Por qué se fue tan Abruptamente Cuando devolvimos El huevo a la dragona Pues sí Pero a todo esto No me ha llegado Ninguna Lechuza ¿No? No A ver Yo también tengo novedades Sobre ellos No nos ha enviado Ninguna Lechuza Es que normalmente Te envían la lechuza Antes de Que te den la misión Pero A mí por lo menos No me ha llegado nada Bueno Pues no pasa nada Venga Vamos a hablar con Con Poppy A ver Qué es lo que ha pasado Porque a mí también Me tiene intrigado esto Me tiene intrigado No saber Qué es lo que Ha ocurrido Porque de repente Se ha ido súper Alterando A ver Yo supongo que Habrán ido Por su familia A lo mejor O algún O algún sitio Así que ella Le tenga cariño O a por algún animal Que ella conoce Es que no tengo Ni idea De qué puede ser Bien Estás a salvo Ahí estás No tenías muy buena cara Cuando te fuiste Los furtivos Dieron con mi abuela Alguien me reconoció En centro con la cuerno Y fueron a por ella ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien Menos mal Pero estuvieron en su casa En nuestra casa Supusieron que había enviado Allí el huevo Dice que destrozaron Toda la casa Buscándolo Gritando que lo habían perdido Todo por nuestra culpa Vaya por Dios Lo siento Poppy Me alegro de que esté bien No creo que nadie Hubiese podido saberlo Debí imaginarlo Subestimado a los furtivos Y ahora está en peligro Otra criatura ¿A qué te refieres? Los furtivos se negaron A irse con las manos vacías Así que se llevaron Los valiosos diarios Descubiertos por mi abuela Cuando estudiaba Criaturas raras Uf Uno de ellos Contenía teorías Sobre un santuario Secreto de Smith Jets Que se creía Que estaban extintos Cagada ¿Qué tipo de criatura Es un Smith Jets? Se trata de un pequeño pájaro De plumas doradas Es increíble Sus alas giratorias Le permiten salir disparado En cualquier dirección De hecho El Smith Dorado En Quidditch Se basa en los Smith Jets Que en realidad Hace cientos de años Se utilizaban salvajemente En este deporte Wow Es que claro Yo he dicho Puff Porque Darle Un diario Como ese A los cazadores furtivos Es una guía Para Hacerte rico A los ojos De ellos Así que van a Pillar Todos los animales Importantes Es una locura ¿Qué valor tiene Un Smith Jets Para los furtivos? Podrían ganar Más dinero Con Smith Jets Que todo lo que ganarían Luchando contra dragones Las plumas Y ojos De los Smith Jets Dorados Tienen gran valor Por eso Se consideran Extintos Los magos Los cazaron Hasta que desaparecieron Si los furtivos Los han encontrado No quiero pensar En la horrible manera En que los criarán Y matarán Para lucrarse ¿Dónde se supone Que están escondidos Esos Smith Jets? Mi abuela dice Que los diarios Eran algo crípticos Lo que está bien Mira, menos mal Que los furtivos No tengan luces Para dar con los pájaros Por lo que recuerda En los diarios Solo se indica Que la clave Para encontrarlos Está en la luna Mi abuela cree Que se puede limitar La ubicación A un puñado de sitios Sospecho Que no vas a dejar Que los furtivos Se acerquen A los Smith Jets Mi abuela Quiere que me mantenga Al margen Pero sé que está Destrozada Porque los furtivos Vayan a por los Smith Jets Si es que existen Contábamos con el elemento Sorpresa Cuando salvamos A la dragona Pero ahora Los furtivos Nos estarán vigilando Necesitamos aliados Que odien a los furtivos Tanto como para ayudarnos Que valoren A las criaturas Con las barbas De Merlin Claro Los centauros Se viene Me gusta Me gusta Me gusta Buah Buah Pues gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y Que ganas De ver esto Porque fíjate De haber Simplemente Haber ido A por los furtivos Investigar Lo que estaban Haciendo Conseguimos Un huevo Liberamos Un dragón Y todo esto Va a acabar Probablemente En una guerra Centauros Y nosotros Dos Contra Los cazadores Furtivos Me gusta Buena gente Lo vamos a ir dejando Por aquí También hemos avanzado Un poquito En la historia principal Que siempre está bien Y en el siguiente episodio Pues oye Si me manda Una lechuza Poppy Iremos a tope Con esta misión Y si no Pues iremos Con el duende Y ya veremos Cómo va todo Nos vemos gente Chao